El mandatario enfatizó que por decreto las fogatas y carnes asadas, por ejemplo, quedan ya prohibidas para quienes acudan a las montañas aquí en Nuevo León. Prohibido fogatas, prohibido carnes asadas, lleven otro alimento, lleven lonche, va a haber retenes en todas las entradas de la sierra, ya está el decreto firmado y publicado. Vamos a confiscar cualquier artículo flamable, cerillos, encendedor, cigarros, carbón, leña. Sé que no es gustoso este anuncio, pero es necesario porque ya no aguantamos ni un incendio más.